Vamos a seguir con información, porque Walter Osio está junto a Gonzalo Barrientos, director de Gobernabilidad de la Alcaldía, porque va a haber una Asamblea de la Paseñidad, esto por los resultados del censo, aseguran. Walter, estamos contigo, adelante, por favor. Exactamente, Gerardo, y esos resultados del censo, que han generado controversia, que han generado voces disonantes como tal, van a ser expuestos y van a ser puestos en consideración justamente ante la Asamblea de la Paseñidad. Don Gonzalo, ¿qué significa esta situación? Así es, evidentemente, confirmado para mañana a las 3 de la tarde en el Palacio Consistorial, la realización de la Asamblea de la Paseñidad. Como siempre, participan las organizaciones vivas de la ciudad, la Federación de Juntas Vecinales, el Controle Social, la Federación de Choferes Chuquiago Marca, la Federación de Choferes del Transporte Libre, la Federación de Mercados, Federaciones de Gremialistas, el CONAMAC, la Universidad y todas las instituciones de la Paseñidad. El compañero alcalde Iván Arias ha convocado a la Asamblea de la Paseñidad porque es el pueblo el que tiene que recibir toda esta información. Es por eso que se ha planteado el siguiente orden del día. Primer punto, mañana el INE hará una presentación de todos los datos del Censo de Población y Vivienda. Segundo, se hará un análisis y evaluación de todos estos resultados. Y finalmente se asumirá conclusiones y resoluciones. El día viernes, el compero alcalde, cuando ha sido invitado al INE, ha hecho conocer públicamente ahí que es mucho mejor y más recomendable que sea el INE el que tenga que explicar a la población paseña por el respeto que se merece todos estos datos que ya son de conocimiento público. Y más aún, ante las dudas, a medida que va pasando el tiempo, aparecen muchas, pero muchísimas más dudas, muchas contradicciones, muchas inconsistencias que obviamente tendrán que ser aclaradas y respondidas por el INE mañana en la Asamblea de la Paseñidad. Es por ello que se apela justamente a la presencia del Instituto Nacional de Estadística para que transparente la situación, explique si se pueden tomar las políticas a futuro de cara al gobierno municipal. Así es, precisamente por la transparencia, por la seriedad y por la responsabilidad de la planificación hacia adelante, es muy importante que la población reciba esta información. La población, hay muchas dudas que tenemos, una de ellas, por ejemplo, es que de acuerdo a estos resultados, el crecimiento poblacional en el Departamento de la Paz, en un 81% se ha dado en las provincias, según estos datos. O sea, nos están diciendo que donde hay mayor crecimiento poblacional es en las provincias del Departamento de la Paz. O sea, ahí se ha crecido más y se ha crecido en un 81% y peor aún cuando ese día el propio director del INE dice, bueno, esto se debe a el traslado de la gente que ha habido hacia el área rural y hacia las provincias. O sea, acepta que estos datos no son reales y con datos que no son reales, ¿cómo vamos a planificar el desarrollo? Por ejemplo, aquí en el municipio, en un barrio, por ejemplo, o en una zona, se da el desayuno escolar, se da la mochila escolar, se hace el recojo de basura, se hacen los superasfaltos, se hace una serie de obras. O sea, estos servicios los tenemos que seguir prestando, pero esto va a distorsionar en la asignación de los recursos económicos y esto nos afectaría. Por lo tanto, son temas que ya son inconsistentes y ya no son sostenibles. Es por eso que se tiene que hacer una explicación por parte del INE, porque lo que se ha pretendido el día viernes es que el alcalde reciba la información y no nos parece que eso sea lo recomendable. ¿Y estas situaciones distan un tanto de las proyecciones que se tenían justamente del censo? De lejos, de lejos. Nos tienen que explicar y tienen que explicar a la población por qué hay más de un millón de habitantes que están flotando ahí, de acuerdo a las proyecciones que se ha dado, por ejemplo. ¿Por qué ellos han hecho conocer sus proyecciones? Lo han hecho técnicamente utilizando una serie de parámetros, pero ahora ocurre que se tiene todo lo contrario. Entonces hay grandes diferencias, grandes contradicciones con los propios datos del propio INE que mañana en la Asamblea de la Paseñidad tendrán que ser explicados a la población paseña. Perfecto. Ahí está pactada entonces esta magna Asamblea de la Paseñidad para que se transparente esta situación de los datos del censo. Por supuesto. Y estamos atentos a los resultados, las conclusiones y la participación de los diferentes actores. Gracias al representante municipal, Gonzalo Barrientos. Gracias, Walter, por este contacto. Enseguida estamos contigo, amigos. Vamos a una pausa. Ya volvemos.